¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con muchísimo gusto desde la capital de la República Mexicana. En este martes 16 de septiembre, el día de nuestra independencia. Usted sabe, la noticia le ha dado la vuelta al mundo. En Morelia, Michoacán, anoche, en plena ceremonia del grito, un cobarde ataque, un cobarde atentado, empañó los festejos de la independencia. Estamos hablando de que es la primera vez en nuestra historia en que, durante nuestra fiesta nacional, alguien se atreve a atentar contra esos festejos. Sucedió en Morelia, Michoacán, y tenemos el momento justo en que suceden estos atentados. Está en este momento, usted verá en pantalla, cuando el gobernador, Leonel Godoy, está sacando la bandera y de pronto, al mismo tiempo, hay una efervescencia abajo de la explanada, en donde allá en Morelia se dan estos atentados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó esta historia? Esta es la crónica. Era un día de fiesta. Como cada año, cientos de personas llegaban a la plaza Melchor Ocampo, en Morelia, Michoacán. Poco a poco iban tomando sus lugares, y con el mejor entusiasmo de pasar un día en familia para celebrar a los héroes que nos dieron patria y libertad. La verbena comenzó. Antojitos, baile y la fiesta que caracteriza al 15 de septiembre. Como era de esperarse, no cabía ni un alfiler. Entonces, el reloj marcó las once y media de la noche. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, hacía su aparición en el balcón central del palacio. El grito de libertad e independencia comenzó. ¡Viva México! Pero al iniciar el repique de las campanas, se ensombreció. Todo era confusión. Algunos pensaban se trataba de cohetes, otros, de algún petardo. Lo cierto es que decenas de personas estaban lesionadas. Nomás salió de ahí donde está toda la gente tirada, fue un cohete lo que salió. En cuanto terminó el grito, explotó y nada más se sintió en los pies. Ya cuando volteamos, vimos a toda la gente tirada. Entonces vino una segunda explosión. Justo sobre la avenida Madero, un segundo artefacto estallaba. La gente comenzó a correr despavorida. Nadie entendía lo que pasaba. Algunos buscaban a sus familiares, otros clamaban por ayuda. Fue así que elementos del ejército mexicano acordonaron el primer cuadro de la ciudad. También en conjunto con policías federales, ministeriales y estatales, comenzaron las revisiones. Minutos más tarde, el gobernador, acompañado de su gabinete, abandonaba el palacio de gobierno bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Entonces, se conocían las primeras reacciones. Solo podemos confirmar que hay tres muertos, cincuenta heridos, nueve muy graves. Pero todo lo demás, qué tipo de artefactos, todo eso no podemos hacer ningún comentario. Las investigaciones se están realizando. Fundamentalmente ya tomó en sus manos la Procuraduría General de la República el evento. Esta mañana se determinó que se trató de dos granadas. Algunos testigos refieren que un hombre vestido de negro y de complexión robusta fue quien lanzó la granada. Incluso, hasta pidió perdón por lo que iba a hacer. Desafortunadamente, esto no regresa al consuelo a los familiares. De las ocho personas muertas y de los más de cien lesionados que son atendidos en diversos hospitales de la ciudad, por ahora, las investigaciones fueron atraídas por la Procuraduría General de la República. Con información de Antonio Gutiérrez y José Luis Díaz, Isaac Morán. Fuerza Informativa Azteca. Precisamente en estas imágenes exclusivas de Fuerza Informativa Azteca podemos observar el momento exacto de la primera explosión. Ahí tiene al gobernador tocando la campana cuando de pronto se escucha. Este es precisamente el repicar en el momento justo. El gobernador no se ha percatado todavía de lo que pasa, pero ya abajo en la explanada la gente estaba escuchando esta detonación. Leónel Godoy, al igual que decenas de habitantes, no sabían qué es lo que ocurría. Y fíjese ahora, cuando él ondea la bandera, abajo la gente empieza a pedir ayuda. Empiezan a manotear pidiendo que alguien se acerque, que sea la policía o los cuerpos de rescate, que alguien se dé cuenta de que está pasando algo en la explanada. Poco a poco fueron llegando los cuerpos de emergencia. Minutos más tarde, el gobernador fue informado de lo que ocurría. Vamos a ver en este mapa dónde ocurrieron los hechos. La primera granada explotó en la plaza Melchorocampo, que está justo frente al Palacio de Gobierno y justo a la Catedral. Ahí tiene usted el momento, el lugar ubicado donde estallaron o hicieron estallar esta primera granada. Esto fue pasada las 11 de la noche. Minutos después, viene el segundo estallido. Y fue sobre la calle de Madero, casi esquina con Quintana Roo. Todo esto en el centro histórico de la ciudad de Morelia. ¿Cómo están las cosas en este momento? José Ramón Salinas ha viajado desde la Ciudad de México hasta la capital de Michoacán y nos cuenta a detalle lo que ha ocurrido en el transcurso de este estallido, de este atentado hasta este momento. José, te vemos ya y te escuchamos. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues tristeza, sin lugar a duda, la que hay entre los michoacanos y, por supuesto, entre todos los mexicanos, después de estos hechos deplorables, por supuesto, los ocurridos aquí en Morelia, Michoacán. Desafortunadamente, ocho personas que pierden la vida, ciento aún más, resultan lesionadas. Muchas de ellas aún están hospitalizadas. Otras, afortunadamente, han dejado los nosocomios. Sin embargo, los que se quedan, bueno, pues tienen lesiones de consecuencia graves, sobre todo lo que son las fracturas expuestas, quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Esto debido a que la onda expansiva de esta explosión produce algo que los expertos conocen como implosión. Es decir, el efecto al golpear en un cuerpo y rebotar produce precisamente que se den estas fracturas expuestas cuando se rompen los huesos. Lamentablemente, pues estas personas continúan hospitalizadas y vaya que, a pesar de que pudieron liberarla, como se podría decir muchos de ellos, el dolor y la secuela queden todos ellos. Y estos precisamente son algunos de los testimonios de quienes vivieron esta pesadilla ayer por la noche. Yo llegué, pues, más o menos como a las diez y media, estuve un poquito ahí. Y sí, este, y en cuanto, en cuanto dieron el grito, se oyó, pues, la explosión y, pues, ya nomás, yo, este, vi, pues, que sentí el pie, los pies dormidos, pues, que no sé, no los sentí, pues. Pues, yo en ese momento ya no pude caminar y, pues, este, momentos antes de la explosión vi a un, a un policía de manera un tanto sospechosa. Adelante, José Erra, si nos escuchas. Sí, Jorge, efectivamente. Y bueno, pues, comentarte también que de las cosas que han acontecido y de las que se ha sabido es que las autoridades del gobierno de Michoacán, precisamente el gobernador Leónel Godoy, ya reconoció por la mañana que se habían recibido amenazas, pero ellos las tenían en otros puntos. Se recibieron amenazas de ataques en Lázaro Cárdenas y en otros puntos, en Guatán, también se recibió que habría alguna amenaza de este tipo, inclusive durante el desfile de hoy martes, el cual, por supuesto, fue suspendido desde anoche. Las reacciones de los gobernantes de todos los niveles no se han hecho esperar. Por supuesto, el presidente de la República, el mismo gobernador, quien calificó cajante esta mañana también como un acto terrorista lo ha acontecido. Vamos a escuchar, precisamente. En este día, que es de fiesta nacional, hay, sin embargo, cobardes que, escondidos en la multitud de los festejos patrios, muestra de su cobardía, han convertido el gozo en tristeza y la alegría de familias mexicanas en luto. La noche de ayer, en plena celebración del grito de independencia en la ciudad de Morelia, asesinos sin escrúpulos, atentaron contra inocentes. Se trata de actos execrables, que atentan claramente contra la seguridad interior del país, cometidos por verdaderos traidores, que no tienen el menor respeto por el prójimo ni por la patria. Son actos cobardes que muestran su verdadero rostro, el rostro de enemigos de México. Por eso, en nombre de la República, demando a todos los mexicanos, sin excepción, que no tienen el menor respeto. Gracias.